el objetivo de este vídeo en los próximos minutos y 45 segundos es explicarte cómo creas un parámetro de proyecto asociado a los muebles para poder guardar la información de su lugar ahora vamos a crear los parámetros para los muebles o furniture observen que si yo toco este escritorio no existe ninguna información donde me permita colocar en qué salón se encuentra este elemento como este escritorio se encuentra en el salón 304 pues debería haber un parámetro que se llame ubicación que tenga esa información del salón para eso vamos a hacer lo siguiente vamos a manager y en manager de nuevo project information project parámetro y le damos up ahora vamos a crear uno que se llame ubicación o lugar tipo instancia común de tipo texto y lo agrupamos en idling data y se lo asociamos a furniture que son los muebles o mobiliario le decimos ok y le decimos ok cuando hacemos este proceso al tocar el mueble del escritorio observe que aquí ya aparece el lugar si tocó él es el la silla pues también me aparece el lugar entonces ahora ya teniendo los muebles con el parámetro para poder almacenar la información ya vamos a crear una rutina en dínamo para poder que coloque la información del salón ahí